gocampeones.com aquí con el equipo Red Devils en el Freestone Park de la Lincey al sur de la Guadalupe Road por acá en Mesa, Arizona, cerca de Gilbert ¿o no? o en Gilbert cerca de Mesa bien pues estamos con Red Devils, este es un equipo también de la primera fuerza de la liga de Mesa, de fútbol, soccer y pues vamos a entrevistarlos de uno por uno para gocampeones.com la primera página deportiva de Arizona ¿cómo se llama usted? Pedro ¿qué juega? Delantero José Daniel defensa adelantada. No se me salgan Marco Antonio medio delantero y media Antonio, medio Ernesto Romero, defensa central Carlos Sevilla, media eso Alejandro Corrales defensa Arturo Miranda la lateral derecho medio Noé Medrano, portero eso Ricardo Valencia lateral, defensa eso Carlos Ruiz DT eso al director técnico pues bien aquí están ya preparándose para el segundo tiempo el encuentro que tienen contra el Valencia ¿verdad? aquí en el Freestone Park informando Luis Lim para Prensa Hispana y también para gocampeones.com ¡Sí que feliz!